¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla magistral en la cual tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Erick Velázquez García del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Erick García es un especialista mayólogo, entre otras muchas cosas, licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, investigador titular B, de tiempo completo, definitivo del Instituto de Estéticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Desde 1997 ha ejercido la docencia en diversas instituciones de educación superior, escuelas y facultades y es coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado en Historia del Arte de la UNAM hasta el año 2023. También es miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, investigador del arte, cultura, historia y escritura jeroglíficas de los mayas. En el año 2013 fue acreedor al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Investigaciones en Humanidades y también el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes en el Área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido autor de numerosos artículos especializados, ha escrito 20 ponencias sin extenso en Memorias, dos libros, ha sido autor y editor de varios libros colectivos, así como también de un par de comentarios del Códice Dresde. Es un verdadero placer contar con la presencia de tan distinguido académico el día de hoy. El día de hoy el doctor Erick Velázquez nos va a hablar sobre el alfabeto de Fray Diego de Landa, piedra roseta de los mayas. Y la verdad es que este coloquio ha sido preparado de manera especial para celebrar las efemérides históricas de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y también los 200 años de la independencia de México. A lo largo de este coloquio iremos visitando diferentes momentos de la historia de México y esperamos que puedan acompañarnos a la mayoría de las charlas que tengan posibilidad de ver. Estarán disponibles si no las pueden ver en vivo por Zoom. Estarán después disponibles en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de YouTube. Lo mismo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en las redes sociales del Consulado General de México en Sacramento. Bienvenido, Erick. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias al público asistente. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un honor estar aquí en esta tarde con todos ustedes y volver a hablar en este foro. Este que además siguen nuestros compatriotas que están viviendo en los Estados Unidos y en este año tan especial, tan importante por las conmemoraciones de los 500 años de la rendición de México Tenochtitlán y México Tlatelolco y el nacimiento de la nueva España y los 200 años de la consumación de la independencia de México. Y bueno, ahora les voy a hablar de un tema que tiene que ver con una de las consecuencias de las conquistas, pero es una de las consecuencias de las que poco se habla. Es una consecuencia de carácter cultural. Voy a compartirles pantalla para que vean de qué les quiero platicar el día de hoy. Nada más. Mientras el doctor comparte su presentación, les comento que el chat está abierto por si tienen preguntas. Al final se las podremos expresar al doctor Erick. Y así de esa manera puede participar el público. Adelante, doctor. Muy bien. Cuando dos grandes civilizaciones chocan en un momento dado y hay un proceso de invasión y de conquista y esas dos grandes tradiciones civilizatorias tienen sistemas de escritura o son sociedades letradas. Entonces, en ese tipo de contextos históricos suele darse el caso de que se produce un tipo de documentos que llamamos técnicamente biescritos, biescritos. Es decir, documentos escritos en el sistema de escritura vernácula de la sociedad que fue sometida o que fue conquistada o invadida con su glosa o traducción en el sistema de escritura de la sociedad que invadió o que conquistó. Ese tipo de documentos llamados biescritos son de gran ayuda para los filólogos, para los historiadores de los sistemas de escritura, porque nos permiten descifrar los antiguos sistemas de escritura que ya no se usan, que ya han caducado. Desde luego, me refiero al ejemplo más famoso y paradigmático de todos los tiempos, que es la piedra Rosetta o la piedra de Rosetta, pero vamos a hablar un poco más de este tema general poniendo varios ejemplos y al final aterrizando en un documento de este tipo, un biescrito, un biescrito producido en el siglo XVI en un contexto semejante de conquista de sometimiento, sin el cual no hubiéramos podido descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos mayas. Hoy en día, la escritura jeroglífica maya se encuentra descifrada en un alto porcentaje, en un 80-85%. Pero para que podamos descifrar un sistema de escritura antiguo, la experiencia de tres siglos, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, la experiencia de desciframientos exitosos, nos ha demostrado que se requieren al menos tres elementos. Primero, un corpus abundante de ejemplos de ese sistema de escritura que queremos descifrar. No se puede descifrar ningún sistema de escritura con dos o tres ejemplos. Necesitamos un buen número de ellos, un buen corpus, para contrastar nuestras propuestas, nuestras hipótesis. El segundo elemento que se requiere es saber en qué lengua está o qué lengua es la que está representada por ese sistema de escritura que deseamos descifrar. Y el último es la presencia de al menos un biescrito como la piedra de Rosetta. El primer sistema de escritura del mundo que se descifró exitosamente es el de la antigua sociedad de Palmira. Hoy en día es muy famosa Palmira porque ha sido objeto de vandalismo, de destrucción por ISIS, por el Estado Islámico en las décadas de los años recientes. En la antigüedad, esta ciudad que está al norte de Siria era una ciudad muy próspera, muy rica, porque estaba en el medio de la ruta de caravanas, caravanas comerciales que iban de Asia Menor y del Mediterráneo hacia Mesopotamia, hacia Persia. Por ahí pasaba todo el comercio y en la época del gran conquistador Alejandro Magno, la gran ciudad de Palmira fue sometida, cayó bajo la influencia helenística y se produjeron este tipo de documentos en abundancia. Estos biescritos. Vean aquí una inscripción, una inscripción en este sistema de escritura, el sistema de escritura de Palmira. Es un sistema de escritura cercano, tanto en estilo gráfico como también en la lengua que representa, cercano al arameo o al siriaco, que es otra escritura antigua de la región, la escritura siriaca. Hay abundantes dagas de metal, vasijas, esculturas, efigies, con textos en dos sistemas de escritura. El sistema de escritura palmireño, que está en una lengua semítica, son los ejemplos que ven abajo, y sus equivalentes en alfabeto griego. El sistema de escritura de los invasores. La presencia de estos dos sistemas de escritura al mismo tiempo, en textos paralelos, permite o permitió en el siglo XVIII poder descifrar este sistema de escritura, el de Palmira. Este fue el descifrador, el primer gran filólogo, la primera persona en el mundo que descifró un sistema de escritura muerto de forma exitosa. Era un abate, un sacerdote católico francés, Jean-Jacques Barthélemy, quien había estudiado arameo, hebreo, griego, como todo sacerdote latín, era un experto en distintas lenguas, y se dedicó a compilar imágenes, dibujos, ilustraciones de los vestigios de Palmira, que llegaban a publicarse en Europa, o que se difundían en distintas publicaciones, y se dio cuenta de la presencia de estos biescritos, que consideró que deben de ser el mismo mensaje, esencialmente, en los dos sistemas de escritura. Aquí tenemos el ejemplo de su desciframiento del nombre propio de Amazamses, es un nombre, ese nombre es de una persona, que está en el texto griego, que es un texto alfabético, que se lee de izquierda a derecha, con consonantes y vocales. Y abajo, tenemos el mismo nombre personal, pero en el texto palmireño, que se lee de derecha a izquierda. En este sistema de escritura de Palmira, no hay vocales, solamente hay consonantes. Es un tipo de alfabeto sin vocales, como muchos que hay en las civilizaciones, donde se hablan lenguas semíticas, como lo es también modernamente el árabe o el hebreo, que son escrituras semíticas. Y, bueno, es muy importante que Barthelemy logró su desciframiento estudiando primero los nombres propios, es decir, los nombres de las personas, los nombres de los lugares, de las ciudades. Los nombres propios son muy útiles en el método de desciframiento a nivel mundial, porque son secuencias constantes o recurrentes de grafías escriturarias. Por ejemplo, yo me llamo Eric. Eric siempre se va a escribir E, R, I, K. Es una secuencia constante. Es una secuencia que podemos controlar, que si la buscamos en un texto, la vamos a encontrar. Y cada vez que esté escrito Eric, va a estar escrito igual, como se podía leer el texto griego. Y Barthelemy sabía arameo. Y también, pues, la lengua de Palmira era cercana o muy parecida al arameo, como también su sistema de escritura. En poco tiempo logró comprender la correspondencia entre las consonantes del alfabeto griego y las consonantes de la escritura o del sistema palmireño. Si ven aquí, lo que tenemos es E, M, S, M, S. Tenemos aquí, bueno, esta es la transliteración y la transcripción del nombre propio Amazamses en el texto alfabético griego. Y esta es la transliteración y transcripción del mismo nombre Amazamses en el texto palmireño. Fue la primera vez a mediados del siglo XVIII que se logró descifrar un sistema de escritura. Y fue gracias a la combinación, primero, de tener bien escritos, tener este tipo de documentos en dos sistemas de escritura, también en dos idiomas distintos, documentos que es la traducción del otro o la paráfrasis del otro. Estudió varios ejemplos de muchos nombres propios, reunió un buen corpus para lograr certeza en su desciframiento. No lo hizo con uno o dos ejemplos. Y también un conocimiento de las lenguas que están representadas. Desde luego, miren, aquí tiene la famosa piedra de Rosetta. Este es el ejemplo, el gran ejemplo paradigmático de biescritos. Acuérdense un poquito de la historia de esta piedra. Pues es realmente un decreto en honor de Ptolomeo V, gobernador helenístico del Delta del Nilo de Alejandría, que data del año 196 antes de Cristo. Y fue descubierto durante la expedición, durante la expedición napoleónica, la expedición francesa a Egipto, fue descubierto en el año de 1798. Claro, cuando los franceses perdieron el control de Egipto y de la región a manos británicas en 1801, pues este precioso documento fue llevado por los ingleses y ahora se encuentra en el Museo Británico. Técnicamente no es un biescrito, sino un triescrito. Es decir, es un mensaje, es su mismo mensaje, este decreto de Ptolomeo V, donde se le exime de pago de tributos a los sacerdotes del Nilo por su buen comportamiento, y se nombra a personas, se nombra a Cleopatra, se nombra a Ptolomeo, se nombra a César, o sea, hay la presencia de nombres propios. Entonces, está escrito en dos idiomas diferentes, pero en tres sistemas de escritura diferentes. Aquí hay, no hay que confundir idioma con sistema de escritura. Todos los seres humanos del mundo hablamos idiomas, los seres humanos siempre se han comunicado a través de las lenguas naturales, de las lenguas habladas, pero no todas las sociedades, no todas las culturas tienen sistemas de escritura, que es la representación del habla a través de signos gráficos. Aquí tenemos dos idiomas, que es el antiguo egipcio de los faraones, y también el idioma griego, y tres sistemas de escritura. El idioma egipcio de los faraones está representado a través de dos sistemas de escritura diferentes. Aquí están los jeroglíficos egipcios, y aquí está debajo el texto demótico, porque los egipcios tuvieron tres sistemas de escritura, el jeroglífico, el hierático, y el demótico, mientras que el idioma griego está representado a través del alfabeto griego. Obviamente, lo que sí se podía entender en un principio era el alfabeto griego. Y, bueno, de hecho, hay una parte del texto en griego que indica que las otras dos franjas de la piedra de Rosetta son una traducción de lo mismo. O sea, hay garantía de que los otros dos textos tienen que ver con lo mismo. Ustedes saben que el héroe de este desciframiento fue un francés llamado Champollion, apellidado Champollion, y viene de la misma tradición, obviamente, francesa, académica, filológica, de Barthelemy, quien había descifrado la escritura ya de Palmira en el siglo XVIII. Pero hay un personaje muy importante en medio de los dos, en medio de Barthelemy y Champollion, que es el maestro, justamente, el profesor de Jean-François Champollion, llamado Silvestre de Sassi. Silvestre de Sassi fue el primero que comenzó a estudiar la piedra de Rosetta en el año de 1802, antes que la estudiara Champollion, y él, tomando en cuenta que el texto griego decía que los otros dos textos egipcios eran la traducción de eso, se imaginó lo siguiente, se imaginó, bueno, vamos a empezar por los nombres propios como lo hizo Barthelemy, porque son secuencias repetitivas y controladas de signos. Y, bueno, se imaginó, bueno, si tenemos cinco veces la palabra Ptolomeo en el texto griego, yo tengo que buscar cinco secuencias en los otros dos textos egipcios, cinco secuencias repetitivas, que seguramente lo más posible es que también sean el nombre de Ptolomeo. Y si tenemos en el texto griego tres veces la palabra Cleopatra, entonces vamos a buscar tres secuencias que sean idénticas de signos en los otros dos textos egipcios, el hierático y el demótico. Bueno, cuando Champollion comenzó su trabajo, ya su maestro Silvestre de Sassi ya había publicado sus resultados de la identificación de los nombres propios en la parte demótica, y también Champollion tuvo la suerte de que en el año de 1815 se descubrió en Philae, en Egipto, este obelisco, que también es un biescrito, también hay texto griego y texto jeroglífico, y bueno, pues este que también está ahora en Inglaterra, en una finca, la finca de Kingston Placey, en el condado de Dorset, en Inglaterra, y Champollion utilizó imágenes de los dos documentos, este, y bueno, así gracias a esa correspondencia de los nombres propios del texto griego y del texto jeroglífico, pudo identificar y contrastar las secuencias de nombres propios, ya desde el siglo XVIII se había intuido que los nombres propios de la escritura jeroglífica egipcia tenían que estar encerrados en estas cartelas o en estos óvalos, y entonces sobre esa hipótesis trabajó Champollion y también antes Silvestre de Sassi, pensando que eran nombres propios, y poco a poco, este, con esta idea de que si había cinco veces la palabra Ptolomeo, ¿sí? este escrito en el texto alfabético griego, cinco veces tenía que estar Ptolomeo o la secuencia escrita en el texto demótico y cinco veces en el texto jeroglífico, o si estaba la palabra Alejandro cuatro veces en el texto griego, cuatro veces había que buscar una secuencia repetitiva en los otros dos textos, en las otras dos francas. Aquí tenemos el desciframiento de Alexandre, Alexandre, ¿sí? O sea, es el nombre de Alejandro. Realmente, los signos fonéticos de la escritura egipcia en realidad son consonantes, aunque hay algunas semivocales como esta, que es una oclusiva glotal, este, que a veces pasa como una A, o esta otra oclusiva glotal, este, que a veces se interpreta como una E, pero en realidad, en realidad no hay como tal vocales plenas, son consonantes como la L, la K, la S, la N, la R, la T, la S, ¿sí? Que forman juntos el nombre de Alexandre, Alexandre, ¿sí? Claro, hay algunos egiptólogos, algunos colegas que tienen posturas un poco disidentes sobre esto, hay algunos que sí piensan que los fonogramas de la escritura egipcia contienen de algún tipo vocales, pero la mayor parte de los egiptólogos, digamos, el estado de la cuestión o lo más reconocido entre ellos es que los signos fonéticos de la escritura egipcia son consonantes. Bueno, y aquí están algunos de los nombres propios que vienen tanto de la piedra de Rosetta como del obelisco que vimos el obelisco de Filus y bueno, tenemos claramente el nombre de Cleopatra, vean ustedes la K, la L, y estos dos que son oclusivas, que se intercambian por la E y la O en los contextos donde están nombres de Cleopatra, la P, la T, la R, y aquí está Ptolomeo, esto se lee de derecha a izquierda, de manera que aquí comienza con la P, la T, sí, O, L, M, la Y, la S, Ptolomeus, y aquí está otro nombre, otra vez el nombre de Alexander, Alexander, este que es así como un elemento ondulado, es la N, es la consonante N de la escritura jeroglífica egipcia, este que es como un balón de fútbol americano, es la T, este león es la L, es la idea que predomina todavía entre los egiptólogos que los signos fonéticos son consonantes, sí, bueno, también, bueno, este es justamente una imagen de Silvestre de Sassi, del que ya les había hablado, un francés que se basó mucho en el método de Barthelémi cuando Barthelémi descifró la escritura persa, la escritura de Palmira y que fue el maestro a su vez de Champollion, Silvestre de Sassi, fue el primero que en 1802 comenzó a estudiar la piedra de Rosetta antes que el mismo Champollion, pero unos años antes de que él estudiara la piedra de Rosetta, es más, unos años antes de que se descubriera la piedra de Rosetta, todavía en el siglo XVIII, en el año de 1787, Silvestre de Sassi descifró también otro sistema de escritura exitosamente, el sistema de escritura de los persas sasánidas, es decir, un grupo en el poder, un grupo dinástico de gobernantes que vivían en Irán, en la antigua Persia, pero en los primeros siglos de nuestra era, la dinastía persa sasánida realmente abarca desde el año 226 hasta el año 653 después de Cristo, en esa época los persas ya no escribían con esa escritura con un informe de los antiguos persas aqueménidas, lo que tenían en cambio era esta otra escritura que también era una especie de alfabeto pero sin vocales, estaba pues emparentado con el con todas estas escrituras semíticas este del 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 medio oriente si bien el idioma persa no era semítico el idioma persa era una lengua indoaria y lo que tenemos también son bien escritos una serie de imágenes de reyes de gobernantes de la dinastía persa sasánida de esculturas con inscripciones en dos sistemas de escritura el griego aquí está el alfabeto griego y aquí está el persa sasánida igual que lo hizo este antes que el bartelemi comenzó a identificar los nombres propios tanto en el texto griego y luego en el texto persa sasánida este hay que decir que silvestre de sasi pues este pues también era experto en lenguas antiguas y y pudo este descifrar exitosamente la escritura persa sasánida en a finales del siglo dieciocho no era una escritura tan difícil de descifrar porque solamente tenía un puñado de signos como unos veinte veintiuno signos era un sistema esencialmente alfabético aunque sin vocales entonces no era un número infinito de signos en poco tiempo pudo determinar las equivalencias con el alfabeto griego igual que lo había hecho un poco antes bartelemi con la escritura de palmira y bueno una de las cosas muy importantes que descubrió silvestre de sasi al descifrar la escritura de los persas sasánidas era que los nombres de los reyes persas de esta dinastía que va del siglo tercero al siglo siete de nuestra era están precedidos por una serie de títulos por ejemplo dice el rey el rey de reyes el rey de pueblos y luego el nombre este del rey o del gobernante o sea había una serie de fórmulas políticas o de fórmulas honoríficas que estaban muy muy presentes en estas inscripciones que eran retratos de los gobernantes este y bueno pues también estaba eso reflejado en el texto griego vean pues que todos estos sistemas de escritura que hemos visto tanto el palmireño como el egipcio ya sea jeroglífico o demótico o aquí el persa sasánida estaban acompañados de inscripciones griegas le debemos a las invasiones de Alejandro Magno este a las conquistas de los antiguos griegos alejandrinos y después este las las diferentes dinastías helenísticas que gobernaron allí le debemos esta presencia de escritos sin los cuales no hubiéramos podido deshifrar o no se hubieran podido deshifrar estos antiguos sistemas de escritura del medio oriente si este y bueno sucede que bueno aquí tenemos este pues el pequeño alfabeto el pequeño alfabeto de los persas sasánidas este que tenía un poco de más consonantes que el arameo esas escrituras desde el punto de vista gráfico si están emparentadas con con el arameo con el siriaco con el fenicio con el cananeo aunque desde el punto de vista lingüístico el idioma de los persas no era una lengua semítica sino era una lengua hinduaria ¿sí? y bueno justamente el desciframiento de la escritura persa sasánida a finales del siglo dieciocho inspiró también el futuro desciframiento de la escritura persa aqueménida nos trasladamos a principios del siglo diecinueve al año de mil ochocientos dos y tenemos aquí la este una una imagen de este personaje Freddy Brottenfeld que fue un gran filólogo ¿sí? este él conocía también distintas lenguas antiguas lenguas muertas y también griego ¿sí? y bueno y se enfrentó al problema de las inscripciones de los antiguos persas aqueménidas esos persas de Darío de Jerjes de Ciro esos persas que entraron en combate con los griegos en las guerras médicas de los cuales nos habla este las fuentes griegas este tanto los historiadores griegos como las tragedias ¿no? este griegas y bueno Brottenfeld además era un lector de las antiguas de los antiguos textos clásicos griegos y y sabía la importancia de comenzar a descifrar textos antiguos a través de nombres propios porque los nombres propios son secuencias constantes o recurrentes de signos que nos ayudan primero este a identificar un pequeño número de signos y sus valores fonéticos y a partir de ahí poco a poco descifrar lo demás pero había un gran obstáculo el gran obstáculo residía en que no teníamos bien escritos para descifrar la escritura de los persas aqueménidas y bueno Grottenfeld se les ingenió para solucionar eso se imaginó que la escritura persa sasánida del siglo tercero al siglo siete de nuestra era este pudiera contener las mismas fórmulas políticas este de los antiguos textos persas cuneiformes que se escribieron siglos atrás de la misma persia y entonces comenzó a observar que en la escritura persa sasánida de los siglos cuatro al siete estaban estas fórmulas recurrentes antes del nombre propio de un rey estas formas de por ejemplo de gran rey rey de reyes rey de naciones y luego el nombre propio hijo de la queménida y entonces se empezó a dar cuenta que efectivamente si este primero contó el número de grafías o de signos que tenía la escritura persa cuneiforme se dio cuenta que no era tan grande que era de más o menos unas cuarenta treinta y tantos era un poco más grande que un alfabeto era quizá un pequeño silabario no era tan grande y que había una gran repetición de estos signos en secuencias en secuencias fijas en secuencias que eran bastante estandarizadas digamos eran como fórmulas ya hechas frases ya construidas y se repetían mucho y además había entre esas expresiones formulaicas o formulísticas un signo que era el divisor de palabra que era este signo en diagonal era el divisor de palabra que dividía las fórmulas y entonces aisló esas fórmulas que no eran tantas y a través de una analogía sintáctica con los posteriores textos persas sassánidas supuso que aquí decía algo semejante como rey gran rey rey de reyes rey de naciones el hijo de la quemenida y bueno fue haciendo estas analogías digamos fue extrapolando estas analogías sintácticas estructurales de una escritura persa de los de siglos después de cristo a esta escritura persa de siglos antes de cristo y así pudo encontrar que precedían que estas fórmulas verdaderamente existían y descifró los nombres de tres personajes de la antigüedad de los persos el primero es istaspes que no fue rey de persia pero sí fue padre de darío quien sí fue rey de persia y después de darío sucedió su hijo jerjes entonces identificó los nombres de istaspes de darío y de jerjes y además con sus posibles valores fonéticos en total identificó doce signos del antiguo silabario persa y esto a su vez abrió el paso para que en el siglo diecinueve se pudiera completar el desciframiento de la escritura persa cuneiforme aquí tienen un texto que es semejante a la piedra de roseta en importancia es también un triescrito se llama la gran roca de Begistún este es un gran risco que está en Irán y que fue dibujado y estudiado entre el año de mil ochocientos treinta y cinco y el año de mil ochocientos cuarenta y seis por un militar inglés llamado Henry Rawlinson ahorita les voy a mostrar una imagen de Henry Rawlinson esta gran inscripción nos habla de las conquistas del rey Darío Darío el Grande y está escrito en tres sistemas de escritura el persa aqueménida el elamita que es la escritura de la ciudad de Susa que se puede leer pero no se puede entender porque nadie sabe el idioma elamita y la escritura también de Babilonia que es una escritura cuneiforme que ya se puede entender y bueno aquí está la imagen de Rawlinson si Rawlinson cuando empezó a estudiar la gran roca de Begistún arriesgando su vida montado en esos andamios en este risco de Irán para dibujar pormenorizadamente la inscripción si este bueno comenzó a trabajar en mil ochocientos treinta y cinco y terminó su estudio en mil ochocientos cuarenta y seis descifró toda la parte de la de que está en en persa en de escritura cuneiforme persa obviamente él comenzó con los nombres de Iztazpes de Darío y de Jerjes que ya había descifrado Grottenpen y a partir de allí localizó otros nombres propios y también otros nombres de ciudades con la ayuda también de las fuentes griegas pudo reconstruir los lugares que iba conquistando Darío y pudo localizar los nombres propios ¿sí? y bueno una vez que publicó en mil ochocientos cuarenta y seis su desciframiento de la parte persa que es un que es un una descripción de cuatrocientos catorce renglones a partir de mil ochocientos cincuenta decidió seguir con la parte babilónica de la descripción ¿sí? y bueno comenzó también a identificar los nombres propios pensando que era un bien escrito como la piedra de Rosetta que tenía el mismo texto entre sistemas de escritura y bueno la verdad es que con el tiempo Rawlinson pudo descifrar alrededor de unos doscientas palabras del texto babilónico no pudo lograr el desciframiento completo pero sí fue la base para descifrar otro sistema de escritura que ese sí estaba en una lengua semítica en babilonio y bueno y bueno pues uno de los escritos más interesantes es este vaso de alabastro de la ciudad de Persépolis que data pues de la época de los grandes reyes aqueménidas del año cuatrocientos sesenta antes de Cristo con el nombre de Jerjes escrito tanto en escritura jeroglífica egipcia como en escritura cuneiforme persa si ustedes observan el segundo signo es igual que el sexto signo y mientras que el cuarto signo pues es pues es igual que el séptimo signo si los cuales tienen el mismo valor de lectura lo mismo que en el texto jeroglífico egipcio que es la traducción del nombre de Jerjes si este bueno realmente el nombre de Jerjes en las fuentes griegas es Jerjes pero en estas fuentes es Shearcha o algo así es bastante difícil de pronunciar si pero es un bien escrito muy importante bueno en realidad les voy a decir que en toda la región de de Irán de Mesopotamia de Siria de la península de Anatolia de Egipto de la cuenca del Mediterráneo pues hubo muchas sociedades que escribían unas sociedades que invadían a otras unas sociedades que conquistaban a otras ¿sí? y dejaban testimonios de biescritos ¿sí? textos escritos en dos sistemas o en tres sistemas de escritura el de los invasores por un lado y el de este y el de los pueblos invadidos o conquistados un ejemplo es esta tablilla un ejemplo de muchísimos es esta pequeña tablilla este del de Nínive que está escrito en escritura una un sistema llamado neoasirio cuneiforme y también del otro lado el mismo texto la misma descripción pero en arameo el conocimiento del arameo nunca se perdió a lo largo de los años fue útil en la filología de las lenguas antiguas y también de los estudios bíblicos eso obviamente abrió la oportunidad de poder también penetrar en el contenido de las inscripciones que estaban del otro lado que eran textos cuneiformes ¿sí? ya vimos que el origen del desciframiento cuneiformes pues está justamente en Grothensen en Rawlings son quienes fueron los primeros que trabajaron con las inscripciones persas hay otra gran escritura cuneiforme en la región llamada la escritura hitita cuneiforme los hititas acuérdense que se expandieron por varios lugares del medio oriente principalmente en la península de Anatolia y bueno tuvieron varias ciudades diferentes conjuntos poblacionales estratificados pero hubo dos sistemas de escritura por lo menos conviviendo en la región uno era cuneiforme estos discos que ustedes pueden ver aquí tienen inscripciones cuneiformes que están en hitita cuneiforme y también el otro era de tipo jeroglífico es decir era como un sistema de escritura figurativo que está en una cosa que se llama lubita jeroglífico son dos sistemas de escritura de los antiguos hititas de hecho son sistemas de escritura que representan lenguas muy próximas entre sí de personas que cohabitaron coexistieron en los mismos lugares en los dominios de los antiguos hititas y que también permitieron con el paso del tiempo poder descifrar la escritura lubita jeroglífica es una escritura que no tiene un solo héroe un solo descifrador como champoleón o como rawlinson es una escritura que se fue descifrando gradualmente por diferentes filólogos por ensayo y error pues a partir del siglo diecinueve y hasta principios del siglo veinte pero son otros ejemplos de bien escritos hay otras sociedades también en la región por ejemplo en chipre había una escritura muy interesante que es la escritura lineal chipriota que está en griego y bueno pues al lado tenemos el texto fenicio aquí tenemos el texto fenicio que está en una escritura semítica donde no había más que consonantes no había vocales y aquí está el texto lineal chipriota donde había tanto consonantes como vocales y por ejemplo aquí está la palabra rey que en el texto fenicio es mlk únicamente tres consonantes en cambio en el texto griego son sílabas basileus que significa rey en griego y bueno pues en la región en la isla de chipre se han descubierto muchas inscripciones de este tipo en los dos sistemas de escritura en fenicio por un lado y también en lineal chipriota una lengua lineal chipriota que es griego en realidad es una lengua indoaria griego con un alfabeto bueno no es un alfabeto realmente es un silabario el lineal chipriota es una es una escritura silábica y el otro si es una escritura de tipo alfabético pero sin vocales la escritura fenicia que representa una lengua semítica en Mesoamérica también se produjo el interesante caso de tener bien escritos porque en Mesoamérica al ser invadida por los conquistadores españoles pues cae dentro de este fenómeno social cultural de la producción de textos en dos sistemas de escritura el de los invasores y el de las sociedades letradas que fueron invadidas que fueron agredidas y bueno tenemos una gran cantidad de códices en el siglo dieciséis que fueron glosados por los amanuenses indígenas los tlacuilos en el alfabeto en escritura alfabética latina pero en idioma náhuatl con sus que son las glosas de los correspondientes este jeroglíficos en agua en agua donde se combinan logogramas que son signos que representan palabras completas como chochi que es flor y mil que es sementera con silabogramas por ejemplo el silabograma guá que son estas dos rayitas es un signo silábico que está en fijo dentro del logograma sigua mujer o aquí tenemos dos signos silábicos la sílaba pi y la sílaba ab mientras que la glosa dice piastlan o los logogramas id que es obsidiana y tepe cerro y la glosa dice idstepec o aquí el nombre de otra vez un nombre propio el de ashayakat con el signo silábico ab y el logograma shayaka bueno que es este rostro o cara sí y bueno hay una gran cantidad de documentos muchos en códices que ya están publicados o estudiados aún muchos siguen en archivos este que tienen glosas al lado de los jeroglíficos hay tres digamos que hay tres tipos de textos en estos códices los textos de nombres propios que son digamos este casi siempre son nombres personales o nombres de lugares es una escritura que se especializa en temas onomásticos con su correspondiente lectura este escrita con alfabeto latino y en agua y los otros que son párrafos enormes que son nada más descripciones del contenido del documento digamos estos ya no están glosando ninguna escritura están describiendo este lo que está escrito con pinturas pinturas y lentes o pictografías que no representan la lengua este pero hay otros elementos que sí son lingüísticos que son los nombres propios los los onomásticos que son acompañados por este por losas por ejemplo el logograma o sea el jeroglífico de la palabra hasta que significa garza aquí este el jeroglífico o jeroglífico de la sílaba a y del logograma col este curvo como curvatura de agua este saca y huiz este bueno saca que es como pasto y huiz que es espina y luego tepet tepet cinco tepet la cinco dos logogramas si es una escritura que en las en los años recientes ha recibido un un fuerte impulso en en la comprensión en el desciframiento aunque realmente su la la persona a la que quizás debemos adjudicarle el desciframiento de la escritura onomástica náhuatl es Joseph Marius Alexis Oban que fue otro francés que se observa en el siglo diecinueve los franceses tenían mucha metodología de desciframiento estaban muy interesados en el siglo diecinueve y en el siglo dieciocho en descifrar sistemas de escritura antiguos y eran muy experimentados desde la época de Barthelémi en el uso de biescritos este y en la técnica de aprovechar los nombres propios para descifrar sistemas de escritura antiguos en el siglo diecinueve Oban eh eh publicó este libro que se llama Memoria sobre la escritura didáctica y la pintura figurativa de los antiguos mexicanos que es la base del desciframiento moderno eh Oban en el siglo diecinueve identifica una serie de elementos fonéticos en los códices náhuatl del siglo dieciséis que bueno modernamente este investigador Alfonso Lacadena recientemente fallecido este ha sistematizado en un silabario en el silabario náhuatl la mayor parte son signos silábicos con la estructura consonante más vocal y bueno gracias a la presencia de muchos ejemplos de estos códices glosados que son nuestras piedras de roseta o nuestros descritos y también el conocimiento lingüístico del náhuatl es que se puede o es que se pudo lograr esto hay otros documentos del siglo dieciséis que están glosados por ejemplo los códices mixtecos aquí tenemos el códice muro es un códice mixtecos de la época colonial que fue glosado y vean que aquí hay logogramas también que son signos palabra este el logograma que es jaguar en mixteco y el logograma que es cielo y justamente en el texto alfabético hay una glosa que dice que dice jaguar del cielo otro códice glosado es el códice de Egerto esos ejemplos se los debo a mi amigo y colega Manuel Germán quien es un gran especialista en los códices mixtecos quien me ha ayudado también a entender estos biescritos de la época colonial y bueno pues hemos tenido muchas pláticas sobre este tema muy productivas donde tenemos que pues en la escritura mixteca hay muy pocos signos fonográficos la mayoría son signos que representan palabras completas o logogramas que están en mixteco ahí tenemos algunos como tsawi lluvia chikai sol que son nombres propios que están tanto en el tocado como en la indumentaria de los personajes o este personaje donde tenemos dos signos palabras yoso y pluma yoso pluma o plumas y chikai que es sol si bueno estos códices de la época colonial afortunadamente cuentan con glosas en caracteres latinos que nos orientan en la lectura aunque no hay que confiar excesivamente en las glosas porque de vez en cuando estaban equivocadas porque lo que ocurría es que a veces eran escribanos españoles los que escribían esto y escribían lo que escuchaban que el informante indígena les iba diciendo a veces eran simplemente glosas equivocadas así que no siempre son totalmente confiables pero son sin embargo nuestros descritos producidos en este contexto de conquista ahora bien en el caso de los mayas no hubiéramos podido hacer nada pero nada no hubiéramos podido descifrar este sistema de escritura de no ser por este gran descrito producido también en un contexto de conquista por este hombre Fray Diego de Landa del cual vamos a ocuparnos ustedes quizá hayan escuchado de la relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa bueno realmente no sabemos cómo se llamaba lo que él escribió en los documentos del siglo dieciséis las pocas veces que alguien se refiere a esto no le llama relación de las cosas de Yucatán bueno se le suele llamar de otras maneras como como este memorial o compendio pero nunca se le llama con el nombre de relación de las cosas de Yucatán ese es un nombre que se le dio posteriormente cuando se descubrió o se redescubrió lo que nos queda de este documento en el siglo diecinueve fue cuando se redescubrió pero vamos por partes si aquí tenemos una imagen de Fray Diego de Landa que era franciscano obviamente y aquí tenemos una de las imágenes de la llamada relación de las cosas de Yucatán y y bueno pues esta imagen es especial porque representa el intento de Landa por entender la escritura jeroglífica maya ahorita vamos a adentrarnos más en ella se ha dicho que este documento Landa lo escribió alrededor del año de mil quinientos sesenta y seis la 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 versión que Landa escribió está perdida no la conocemos de hecho solamente conocemos un extracto una una copia que data del siglo diecisiete que fue escrita al menos por dos amanuenses diferentes o dos copistas distintos en el siglo diecisiete hacia mil seiscientos sesenta y uno fue trasladada esta esta copia misma que fue descubierta en el siglo diecinueve por otro sacerdote un sacerdote francés un abate llamado Brasser de Burgú en mil ochocientos sesenta y dos Brasser de Burgú descubrió esta copia que nos queda la descubrió en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid y la publicó la publicó inmediatamente y y pensó que con esto ya íbamos a poder descifrar la escritura maya que estaba en los códices que ya se conocían en Europa o que se iban conociendo durante el siglo diecinueve además de la parte donde Landa intenta darnos un alfabeto también esta obra es muy útil porque contiene los jeroglifos o jeroglíficos de los días del calendario aquí están los días del calendario conviene decir que hay muchas crónicas de la época colonial que nos hablan del calendario maya y de los días y de las veintenas o meses pero solamente esta de Landa es la que nos proporciona la lista completa y ordenada gráficamente de los días del calendario el mismo Brasser identificó exitosamente los días del calendario de Landa los identificó con los días que están en los códices también nos proporciona los jeroglifos de las veintenas o de los meses del año que también tienen elementos silábicos dentro de ellos por ejemplo aquí dice Pop es el nombre del primer mes está escrito con dos sílabas la sílaba Po y la sílaba Po está escrito Pop por ejemplo que es el nombre del primer mes o está escrito aquí por ejemplo Yashkin todos estos nombres de los dieciocho meses o veintenas nos los da Landa y es la única fuente que nos da los jeroglifos de las veintenas que si juntamos estos jeroglifos de los días y de las veintenas y los juntamos con el famoso alfabeto en total tenemos un repertorio de setenta y un glifos o jeroglifos que nos da esta valiosa obra de Fray Diego de Landa que es nuestra piedra de Rosetta nuestro biescrito bueno ¿quién era Fray Diego de Landa? bueno pues él era un un franciscano que nació en la villa de Sifuentes en la provincia de Guadalajara en España y nació el doce de noviembre de mil quinientos veinticuatro y cuando tenía dieciséis años Landa ingresó a la orden franciscana en el año de mil quinientos cuarenta y bueno pues unos años más tarde este en mil quinientos cuarenta y siete este un franciscano español llamado Nicolás de Albalate andaba pues este buscando misioneros en los conventos españoles franciscanos que fueran que fueran al nuevo mundo que fueran a las indias occidentales a predicar entre infieles y bueno Landa se enrolló en estas filas de Nicolás de Albalate y así llegó a Yucatán en el año de mil quinientos cuarenta y nueve al llegar a Yucatán bueno ya estaba fundada la ciudad de Mérida ya Francisco de Montejo este el mozo había establecido la capital española en la antigua ciudad de Ixcantijó y bueno había un fraile que ya vivía allí llamado Fray Luis de Villalpando quien era quien quien llegó a ser el maestro de maya de Fray Diego de Landa Landa pues estaba recién llegado mil quinientos cuarenta y nueve y tomó clases de maya con su maestro Fray Luis de Villalpando y Fray Luis de Villalpando fue el primer el primer franciscano que decidió escribir el maya yucateco con caracteres alfabéticos él adaptó el alfabeto latino para escribir el maya yucateco y se dice que también Fray Luis de Villalpando dejó una escribió preparó una gramática pero no se conservó pero él fue el maestro de Landa Landa pues aprendió a hablar maya aprendió a escribir también el maya con los caracteres alfabéticos que había diseñado Fray Luis de Villalpando y al poco tiempo él se fue ganando la confianza de la orden y tuvo varios cargos por ejemplo en mil quinientos cincuenta y dos los franciscanos lo nombraron guardián del convento de Isamal o sea fue el encargado del convento de Isamal luego cuatro años después en mil quinientos cincuenta y seis subió de puesto de guardián a custodio que era una posición de mayor jerarquía y bueno era custodio de la provincia franciscana de Yucatán luego mil quinientos sesenta lo bajaron de puesto otra vez fue guardián pero esta vez del convento de Mérida y finalmente un año más tarde en mil quinientos sesenta y uno la orden franciscana decidió nombrarlo provincial de su orden provincial de la orden de San Francisco en todo Yucatán que era el máximo el máximo cargo de este que había dentro de la jerarquía de los franciscanos y así en mil quinientos sesenta y uno él era la máxima autoridad de todos los franciscanos de Yucatán era el provincial de los franciscanos y estando ahí como provincial de los franciscanos le tocó este presenciar pues un incidente que ocurrió en el año de mil quinientos sesenta y dos el cual marcó su destino por el cual él pasó a la historia y también el cual nos permitió a la postre poder descifrar la escritura maya se trata de algo que pasó en mil quinientos sesenta y dos que se conoce como el auto de fe de Maní resulta que el encargado del convento de Maní que era un fraile también llamado eh Fray Pedro de Ciudad Rodrigo descubrió en el mes de mayo de mil quinientos sesenta y dos que los que los catecúmenos mayas que ya asistían a misa eh mantenían la doble religión tanto la cristiana como la religión prehispánica porque muy cerca de la ciudad de Maní había una cueva se descubrió que tenían un altar y que tenían códices y que tenían esculturas y entonces eh Fray Diego de Landa dio la orden de que los capturaran pidió este la el auxilio de los soldados españoles que estaban bajo la autoridad del alcalde mayor Diego Quijada entonces con soldados que españoles que les proporcionó el alcalde mayor de Yucatán Diego Quijada y con la ayuda de otros franciscanos se les incautaron los códices se les incautaron las esculturas y además se les dio tortura física para que confesaran el mayor número de esculturas y códices que tuvieran este y bueno se dice que se les colgó de las muñecas que se les pusieron piedras a los pies este cuando estaban colgados de las muñecas que se les derramó parafina o cera caliente en la espalda hasta que confesaron y entregaron todas sus códices y sus esculturas y en el el día doce de julio del año de mil quinientos sesenta y dos en el en el patio en el clau digamos en la este en la en el área abierta en la capilla abierta del convento de Maní tuvo lugar un auto de fe un auto de inquisición donde se les juzgó y se les dieron diferentes penas tanto algunos penas económicas se les se les se les pusieron multas se les azotó públicamente a otros a otros indígenas que tenían cargos públicos se les quitaron los cargos o se les desterraron de sus pueblos se les obligó a usar San Benito a a tener trabajos forzados y bueno en la en la relación de Landa este conserva este párrafo que sin duda se refiere a ese día al doce de julio de mil quinientos sesenta y dos que dice así hallamos de gran número de libros de estas sus letras y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio se los quemamos todos lo cual sentía una maravilla y les daba pena eso dice fray Diego de Landa bueno pues resulta que fray Diego de Landa con esto que hizo tuvo muchos problemas porque todos sus enemigos políticos se le fueron encima acusándolo de que él era solamente un fraile que él era el provincial de la orden franciscana que no era inquisidor que se había excedido de crueldad con estos pobres indignas nuevos en la fe realmente él tenía varios enemigos españoles que eran los propios encomenderos descendientes de los conquistadores o los conquistadores mismos que habían participado en la conquista de Yucatán con Montejo y bueno pues estos estaban enojados con Landa porque les prohibía que tomaran indígenas como mujeres siendo que ya estaban casados y que cometieron adulterio con ellas también les quitaba mano de obra para las encomiendas eran indígenas que Landa se llevaba se llevaba a la catequesis por una serie de circunstancias y de choques que Landa tenía con ellos por estos abusos es que ellos se lo querían quitar de encima y además llegó al poco tiempo un obispo un obispo ya nombrado Fray Francisco de Toral o Fray Francisco Toral que tenía otra idea de la conversión o sobre la conversión de los indígenas él pensaba que no se les debía convertir con métodos rudos o crueles y que Landa había sido excesivamente cruel bueno el caso es que Landa fue llamado a comparecer a España por sus actos que llegaron hasta el Consejo de Indias y llegaron a las altas autoridades de los franciscanos estos escándalos llegaron a Yucatán llegaron a España perdón llegaron a España y bueno pues él en 1563 embarcó para España fue un viaje muy largo llegó a España hasta octubre de 1564 porque en ese viaje se enfermó y estuvo enfermo en la isla de Santo Domingo bueno se tardó mucho tiempo en llegar pero al llegar pues entonces se puso en contacto con la máxima autoridad de los franciscanos de la península ibérica y se sometió al juicio que le querían hacer y bueno ese juicio duró duró varios años finalmente al final se le dio la absolución en 1569 pero en esos años que estuvo de 1564 a 69 pues Landa estuvo en varios lugares y uno de los lugares fue el antiguo monasterio de San Juan de los Reyes y aquí le pidieron los franciscanos que mientras él estaba esperando la resolución de su juicio se dedicara a la enseñanza de novicios que fuera profesor de los jóvenes que se preparaban para ser franciscanos y mientras él estaba aquí enseñándole a los novicios en el monasterio de San Juan de los Reyes en 1566 es que él escribió en su defensa este texto que ahora llamamos relación de las cosas de Yucatán donde es una apología pues prácticamente de la labor de los franciscanos habla tanto de la de la conquista española como de los usos y costumbres y las creencias de los mayas que él le tocó ver y presenciar se convirtió con el tiempo en nuestra principal fuente etnográfica para conocer la vida y la cultura maya que había en el siglo 16 que Landa mismo presenció la idea de Landa era convencer tanto al consejo de indias como a las autoridades franciscanas españolas de que los mayas todavía estaban aferrados a sus tradiciones a su politeísmo a sus usos y costumbres y que lo que él había hecho era la única vía o el único camino para convertirlos a la fe y que él no había tomado el cargo de inquisidor solo por su parecer o de manera involuntaria o invadiendo facultades que no le correspondían sino que había varias bulas papales al menos tres bulas donde se les daba a los frailes en el nuevo mundo la facultad de actuar como jueces ordinarios en cuestiones de fe incluyendo inquisición en aquellos territorios donde todavía no hubiera obispos porque los obispos eran los jefes de la inquisición pero todavía si no había obispos en un territorio los frailes podían actuar de esa manera la principal de estas bulas se le conoce como la bula omnímoda que fue promulgada por el papa Adriano VI en el año de 1522 y bueno vieron los franciscanos que la anda se apoyaba bien en estas bulas y que no había cometido nada fuera de las leyes eclesiásticas lo absolvieron lo absolvieron de todo cargo como dije en 1569 y lo nombraron obispo de Yucatán y así regresó a Yucatán en 1573 pero ya convertido en obispo y bueno la anda todavía viviría otros seis años más antes de su muerte en 1579 que tuvo lugar en Mérida en el año de 1579 pues bien si regresamos al siglo 19 cuando Brasser de Burgú descubrió lo que nos queda de la relación de Landa bueno Brasser se apuró a publicar esto y los primeros estudiosos de la escritura maya en el siglo 19 intentaron comprender los textos de los códices a través de esta piedra de Rosetta de este biescrito sin embargo aunque tuvieron cierto éxito limitado como ahorita van a ver no lograron su cometido entre otras cosas porque ya les dije que Landa nos proporciona un total de 71 jeroglifos o 71 signos de la escritura maya y en cambio en los códices no hay menos de 200 de 250 o de 300 signos así que no pudieron lograr el éxito que ellos esperaban y fracasó todo intento en el siglo 19 por entender la escritura maya y bueno se generó la idea a finales del siglo 19 y durante toda la primera mitad del siglo 20 de que el alfabeto de Landa era un invento de Landa mismo y de los franciscanos que era un alfabeto hecho por los propios frayles franciscanos que les obligaban a los indígenas a escribir las letras del alfabeto latino a través de dibujitos y bueno la gente leía en el siglo 19 y en el siglo 20 la relación de Landa lo tomaba casi como la biblia o la fuente principal para comprender la cultura maya pero cuando pasaban sus ojos por el alfabeto de Landa pensaban que esto no servía que era un invento de los españoles y esto fue así hasta que llegó este personaje que ven en pantalla el ucraniano Yuri Norosov él era un gran filólogo que había nacido en Ucrania y que vivía en la antigua unión soviética vivía en la antigua ciudad de Leningrado y estaba haciendo una tesis doctoral justamente justamente sobre la relación de Landa Norosov no sabía nada de los mayas él no era mayista él era experto en escrituras como la china la japonesa en escrituras del cercano del lejano oriente también estaba muy interesado en sistemas como el egipcio jeroglífico como el lineal B micénico que se estaba descifrando por ese tiempo Yuri Norosov era un teórico de los sistemas de escritura de la antigüedad y un historiador de la escritura además de filólogo y con esta mirada entró al tema de la relación de Landa y su famoso alfabeto y Norosov propuso lo siguiente que este si era un documento legítimo si era un biescrito si era una piedra de roseta válida para comprender la escritura maya pero que para poder aprovecharla correctamente teníamos que cambiar nuestra percepción o punto de vista teníamos que dejar de verla como un alfabeto porque no era un alfabeto más bien era un silabario un silabario que todavía estaba incompleto y la idea que tenía Norosov es que Landa tampoco nunca llegó a entender la escritura maya Landa pensaba que la escritura maya que llamaba letras y caracteres era una escritura alfabética como la nuestra y que Landa le preguntó a su informante indígena cuando Landa todavía estaba en Yucatán yo me imagino que cuando Landa escribió su relación en el convento de San Juan de los Reyes de Toledo ya se había llevado de aquí de Yucatán apuntes una serie de anotaciones que había hecho cuando él vivía en Yucatán y entre las anotaciones que se había llevado pues estaba este interrogatorio que le había hecho a un indígena maya de la nobleza no sabemos quién fue se cree que ese indígena de la nobleza era Juan Nachico un miembro de la nobleza maya que cita a Landa como una de sus fuentes pero no sabemos realmente a quién fue el que interrogó y Landa le preguntó posiblemente a Juan Nachico y cómo escribe la A y Nachico le puso este signo pero también le puso estos otros dos y Landa los tres como A se dio cuenta Landa que tenían tres formas diferentes de escribir la A y luego le preguntó y cómo escribes la B y entonces le puso estos dos signos y Landa los glosó como B la idea de Norosov es que Landa le pedía al maya letras del alfabeto pero el maya le daba sonidos silábicos porque muchos de los nombres de las letras o de las consonantes en español son monosilábicos por ejemplo la B o la C que aquí Landa le pide la C pero realmente el maya le da la sílaba C Landa le pide la T pero realmente le da la sílaba T Landa le pide la E y le da la sílaba E y en el caso de las de las letras del alfabeto que tienen dos 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 sílabas por ejemplo H lo que Landa si Landa le pide la H el indígena elige darle el sonido final de la H que es la sílaba H eso ocurre también con la L por ejemplo Landa le pide la letra L pero el indígena le da la sílaba L o con la M Landa le pide la M o Landa le pide la N pero el indígena el informante el escribano maya le da la sílaba M o la sílaba N vean en el caso de la K como hay dos dos diferentes la K que es esta que vemos aquí que es como nuestra K y la K la K que hay que pronunciar cerrando la glotis es un sonido consonántico que se llama la K glotalizada y Landa pues ya sabía hablar maya ya había aprendido justamente de su maestro Fray Luis de Villalpando que la K nuestra se escribe únicamente con C mientras que la K glotalizada cerrando la glotis hay que escribirla con K de kilo lo mismo ocurrió aquí cuando Landa le pidió la Q pero también le pidió la Q la Q cerrando la glotis bueno esa fue la idea de Norosov que realmente hubo una incomprensión entre el informante indígena y Landa el informante indígena le daba signos silábicos aunque Landa no le pedía signos silábicos Landa le pedía letras de un supuesto alfabeto y bueno dice Landa también pondré aquí un ABC de sus letras y da explica unos ejemplos y los ejemplos también son muy interesantes vean aquí dice Landa le pedí que me escribiera la palabra lazo lazo cuerda o mecate o bien una trampa hecha con esa cuerda para cazar animales una trampa hecha con una cuerda o lazo o mecate en la lengua de estos naturales se dice le y entonces aquí ven ustedes que está la fila vale entonces el maya le puso este signo para él ya estaba escrita la palabra le que significa cuerda o lazo pero cuando Landa vio que era un solo signo pensó y pensando que eran letras le dijo no es con L y con E él pensó Landa pensó que le faltaban más letras y dijo es con L y con E entonces lo que hizo el informante fue obedecerlo y escribir lo que le pidió E L E si se fijan aquí está la E le puso aquí L y otra vez E porque le dijo no tienes que escribirlo con L y con E pues entonces le añadió L E como Landa le había dicho bueno pasó a otro ejemplo le dijo bueno pues ¿cómo escribes la palabra agua? agua en la lengua de estos naturales se dice Ja le puso aquí un signo de media luna es una media luna que no está aquí porque no está el silabario completo falta la sílaba Ja aquí le puso la sílaba Ja que es una media luna para el informante ya estaba completa la palabra agua que es Ja pero Landa pensó que había cometido un error ortográfico y que le faltaba la H porque nada más veía una letra y entonces le dijo no es con H con H sí es con H te pido que lo pongas con H y se fijan aquí está la A y aquí está la H y entonces le puso H como le había dicho Landa que lo escribiera y al final este el uno y otro tanto Landa como su informante yo creo que ya estaban hartos el uno del otro y el informante acabas acabó escribiéndole esta frase ma ma a ti ma in a ti con sílabas mayas ma in a ti quiere decir no quiero ya no quería saber nada este el informante de lo que Landa le pedía y bueno en el siglo diecinueve este estos primeros franceses este bueno bueno el mismo placer de burgo que había que había encontrado la relación de Landa en Madrid en la biblioteca de la Real Academia de la Historia fue el primero que intentó aplicar el documento de Landa al desciframiento de los códices mayas no logró su cometido aunque sí logró identificar los glifos de los meses o veintenas y también de los días y bueno otra cosa que identificó Brasser fue este el signo que Landa ponía como U aparecía muchas veces en los códices aquí por ejemplo U U porque ese pronombre de tercera persona en singular él o ella o su o suyo sí y era muy frecuente que este pronombre estuviera en los códices mayas fuera de eso Brasser no identificó nada más fue otro francés que vino después de Brasser llamado León de Rosny quien entre mil ochocientos setenta y tres y setenta y seis logró descifrar las primeras palabras de los códices mayas de manera exitosa utilizando la relación de Landa particularmente esta parte que se conoce como el alfabeto de Landa y se fijan aquí está la Q de Landa y de donde Rodney propuso que esta era la Q de Landa y se fijó que a veces estaba acompañada de este otro glifo o signo que no está en ninguna parte de la relación de Landa pero que cada vez que está la Q de Landa acompañando a este otro siempre en la escena había un animal silvestre capturado por el cuello y este animal silvestre era una ave de plumaje oscuro en algunas páginas de los códices su plumaje es pardo oscuro tiene un pico muy grande unas verrugas aquí sobre el pico una especie como de piel o pellejo que le sale de la frente y se le envuelve por el pico entonces a León de Rosni se le ocurrió que si esto comenzaba con el sonido Q lo que tenía que hacer es buscar en los códices los diccionarios del siglo dieciséis una palabra que comenzara con el sonido Q y que diera cuenta de esta imagen y así encontró Q pava de esta tierra es decir guajolote silvestre tenemos la primera vez pues que se descifra una palabra en los códices mayas ayudados del alfabeto de Landa Q pavo silvestre aquí está como lo escribimos hoy en día la sílaba Q y la sílaba Tzu está en la transcripción que con itálica se lo leemos Kuts y así está con la autografía de la época colonial entre corchetes angulares esto que está aquí en estos corchetes angulares es la autografía de la época colonial Kuts pavo silvestre gracias al desciframiento de Kuts pavo silvestre que aquí también está Kuts pavo silvestre se pudo descifrar también la palabra para para perro aquí está si se acuerdan aquí Q se acompañaba de otro elemento que aparentemente Tzu porque finalmente se forma la palabra Kuts pavo silvestre y se dio cuenta se dieron cuenta los bueno los estudiosos del siglo XIX particularmente un estadounidense llamado Cyrus Thomas que si tomaba este signo que había identificado León de Rosny en Kuts que era algo así como Tzu y se dio cuenta que cada vez que aparecía este nuevo signo Tzu acompañado de este otro que se parece como un grano pozolero es una especie como de grano de pozole o grano de maíz aquí está esta combinación y aquí está otra vez la misma combinación cada vez que aparecía esa combinación en la escena en la imagen había un mamífero con unos colmillos muy filosos que a veces era muy flaco porque se le notaban las costillas tenía unas orejitas pequeñas puntiagudas entonces se dio cuenta que este signo como grano de maíz era la la L de Landa o sea era una palabra que comenzaba con Z y tenía L la L de Landa fue también a los diccionarios y se dio cuenta que representaba la palabra Zul perro y además ¿se acuerdan que cuando Landa le pidió que le escribiera la palabra lazo cuerda o trampa con lazo el informante le puso la fila valet que porque eso se dice le y Landa le dijo no es con l y con e le puso le eso que acabamos de decir bueno pues justamente también el mismo Cyrus Thomas en estas escenas donde los animales silvestres están capturados en trampas están asidos el guajolote silvestre por el cuello y el venado por una de las patas a través de una cuerda justamente aquí tenemos la palabra U le que quiere decir su trampa con lazo es otro de los desciframientos de Cyrus Thomas apoyándose también en la L de Landa y bueno ya habíamos visto pues la fila Q de Landa operando en la palabra Pavo Silvestre pues también aparece en otros contextos en escenas donde la diosa lunar está cargando objetos en la espalda o personajes en la espalda y cada vez que alguien carga algo en la espalda siempre en el texto jeroglífico aparece este mismo signo de Q y entonces bajo la misma lógica buscando una palabra que comenzara con Q y que diera cuenta de la escena de cargar algo en la espalda se dieron cuenta los primeros estudiosos del siglo XIX que la palabra Q quiere decir la carga que el hombre o la bestia lleva o la carga que alguien lleva en la espalda aquí está precedida por la U una de las formas de la U de Landa que había ya encontrado en un principio Bracer de Burgú el que descubrió la relación de las cosas de Yucatán en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid luego Cyrus Thomas a finales del siglo XIX entre el año de 1892 y 93 publicó una serie de trabajos sobre los nombres de los animales y de las aves en los códices mayas apoyado en este método de cruzar tres datos el dato que viene en el alfabeto de Landa con la imagen y texto la relación imagen y texto en los códices y los diccionarios de la época colonial bueno identificó este signo que es la Q la Q glotalizada de Landa como este otro este que está aquí como especie como de dos cabecitas Q y se dio cuenta que cada vez que aparecía este signo con las dos cabecitas y se fijan las dos cabecitas tienen como puntitos una serie de elementos punteados que también están presentes aquí y también aquí los elementos punteados si esto aparece arriba de una mano esta es una mano con los dedos una mano doblada con los dedos opuestos al pulgar cada vez que esto aparece arriba de esta manita lo que lo que lo que tenemos en la escena es otra ave una ave negra de plumaje negro este que tiene características diferentes al pavo y que está comiendo carroña que está comiendo animales muertos y bueno se le ocurrió que esta palabra tenía que comenzar con la Q la Q glotalizada de Landa y bueno así encontró Kuch auras o sea aura o sopilote este descifró la palabra sopilote y además también Cyrus Thomas encontró que la Q de Landa a veces aparece duplicada aparece dos veces y cuando aparece dos veces cuando aparece duplicada entonces lo constante de la imagen es que haya otra ave distinta una ave de color verde con un copete muy alebrezado con plumas y se le ocurrió que era una palabra que tenía o que debía tener dos veces Q y así buscando los diccionarios se encontró la palabra Q quetzal también pues en el mismo siglo XIX Cyrus Thomas trabajó con la O de Landa esta es la O del alfabeto de Landa que parece Landa está glosado como la O de Landa se dio cuenta que cuando aparece esto duplicado lo constante de la escena es otra ave una ave que tiene una serie de puntos alrededor del ojo y buscando los diccionarios con mucha paciencia encontró que la palabra Mo significa guacamaya la palabra Mo que contiene dos veces O se me ha trabado ya voy a terminar estoy en la parte final de la presentación pero se me trabó el powerpoint intentando transitar a la otra diapositiva y no puedo a ver voy a dejar de compartir pantalla para volver sobre la misma voy a volver a compartir pantalla a ver si se destraba de esa forma estoy aquí bueno no se destrabó y ya me faltan muy pocas diapositivas a ver déjenme ver este es un problema técnico a ver compartir pantalla bueno parece que me va a llevar hasta el principio pero ya vamos a terminar a veces a veces sucede esto ya vimos esta la de las aves ya casi estamos terminando estamos en la sección final ya de la conferencia voy a ampliar la diapositiva y bueno esta es la siguiente lámina donde regresamos al signo este misterioso de la mano que habíamos visto que interviene la palabra ahora o sopilote bueno el mismo Cyrus Thomas en su estudio sobre los nombres de los animales en los podios de Esmayas observó que a veces aparece la manita sola sin nada que la acompañe y que cada vez que aparece la manita sola el animal capturado es este animal con pezuña hendida un animal un animal silvestre evidentemente es un animal silvestre con pezuña hendida y buscando en los diccionarios pensando que esto era algo relacionado puesto que su pilote termina en encontró la palabra venado y entonces se dio cuenta que era la fila bachí este descubrimiento con el tiempo ayudó también a descifrar la palabra para poniente o este o poniente que es aquí está la misma manita de chi o aquí también está la misma manita de chi con el glifo solar king inicialmente león de rosny en el siglo diecinueve había identificado el jeroglifo para oeste o poniente pero no fue sino hasta mil novecientos diez cuando otro investigador mil novecientos diez se percató plenamente de que el glifo para poniente o este o este contenía la manita chi que había identificado cyrus tomás y le identificó gracias a la lectura de la palabra venado y esta a su vez gracias a la lectura de la palabra gush y esta a su vez gracias al alfabeto del año retomando estas lecturas exitosas del siglo diecinueve ya en el siglo veinte los años cincuenta yuri noroso pudo también descifrar el verbo de captura observó escenas en los códices mayas por ejemplo aquí donde el dios de la lluvia está amarrado aquí están las hogas tiene los brazos amarrados que se imaginan ustedes que amarramos al dios de la lluvia cuál sería la consecuencia pues obviamente la consecuencia es que habrá sequía y esto es justamente lo que dice aquí tu cac chac eh eh cac setún quinto un jabil chac fue capturado eh castigo de 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 fuego y de y de y de piedra tiempo de sequía ¿sí? y bueno el mismo Norosov recogiendo los trabajos del siglo diecinueve se dio cuenta que esta este que este era el signo de la bueno que era la sílaba K de Landa que esta era la famosa J de Landa ¿sí? y bueno con el mismo método con mucha paciencia buscando también en los diccionarios llegó a la a la a la lectura de la raíz chuk que significa capturar asir o prender y chuka significa fue capturado poquitos años más tarde en mil novecientos sesenta Tatiana Proskuriakos una investigadora nacida en Siberia pero que llegó cuando era muy niña a Nueva York y ya era ciudadana estadounidense en su estudio famoso de mil novecientos sesenta sobre las inscripciones de ya de Yashilán identificó también el verbo de captura en las inscripciones de Yashilán y también de Bonampak que está muy cerca de Yashilán que es el mismo verbo de captura que está en los códices mayas que había estudiado Norozo ¿sí? se confirmó otra vez la misma eh relación imagen texto eh cada vez que aparece esto en la escena hay alguien capturando a otra persona o haciéndola aquí la está haciendo por el cabello mientras que aquí Chak está capturado con sogas y nuevamente vemos la presencia de la sílaba K de Landa y de la sílaba K de Landa ¿sí? de manera que este es nuestro biescrito y esta es la última diapositiva que les voy a mostrar si recuerdan cuando empezamos esta conferencia hablamos de los biescritos hablamos de qué son los biescritos inclusive dimos ejemplos de triescritos hablamos de la piedra de Rosetta hablamos de la gran roca de Begistún y dijimos también que era muy importante comenzar con los nombres propios eran de mucha ayuda el método de desciframiento se vale mucho primero en una primera instancia de encontrar nombres propios de personas de ciudades de lugares de regiones porque son secuencias que se repiten mucho y es así como en el año de mil novecientos treinta y siete cuando había un proyecto arqueológico estadounidense en Chichen Itza un proyecto de la Carnegie Institution de Washington en Chichen Itza dirigido por el arqueólogo Silvanus Morley bueno pues hubo un ingeniero automotriz que contrató ese proyecto era un ingeniero alemán que se dedicaba a reparar los camiones y la maquinaria y que con el tiempo se convirtió en un gran mayista un gran experto en la cultura maya llamado Herman Beyer imagino yo que tenía mucho tiempo libre allí en Chichen Itza y pues en esa época en los años treinta nadie creía que el aljabeto de Landa fuera una fuente válida se pensaba que era una fabricación española un invento de los frailes que los mayas no escribían fonéticamente en la época prehispánica acuérdense que eso cambió a partir de los trabajos de Norosov en los años cincuenta pero todavía no llegaba a esa época estábamos en los años treinta los estudios de las inscripciones mayas en los años treinta se focaban solamente en el calendario o en los textos calendáricos porque ya se habían podido descifrar los días y los meses también gracias a Landa que fue también nuestro abiertrito para comprender los días y los meses del calendario maya y de ahí seguir con otros temas del calendario bueno Herman Beyer publicó esta lámina en el año de mil novecientos treinta y siete se le hizo muy curiosa porque se dio cuenta que en diferentes inscripciones de Kichen Itzá en diferentes jambas de los edificios o dinteles en diferentes monumentos labrados o grabados en piedra existía esta secuencia curiosa que no era calendario que él no sabía que él no sabía qué cosa fuera pero que siempre era una secuencia variaba a veces un poco pero básicamente se podía distinguir la misma secuencia primero una mano con un pulgar después una especie de red con dos hojitas después otra talega o red después esta aleta de pescado después esta carita volteada o invertida se dio cuenta el Herman Beyer que a veces había variaciones por ejemplo la aleta de pescado a veces podría ser la cabeza completa del pescado o la carita invertida podía duplicarse pero básicamente era la misma secuencia y pensó que tenía que decir algo aunque no sabía qué cosa y pasaron muchos años para que se entendiera cuál era la importancia de esto que había descubierto Herman Beyer y fue hasta 1962 cuando un arqueólogo estadounidense que trabajaba en la universidad de Calgary que estaba en Canadá se dio cuenta de esto que había encontrado Beyer en el 37 y David Kelly ya había leído las propuestas de Yuri Norosov que mostraban cómo utilizar el alfabeto de landa como una piedra de roseta como un biescrito y se dio cuenta que el primer elemento de la secuencia con este dedo aquí con esta uñita era claramente y también con este elemento ranurado era claramente la K la K glotalizada de landa que estaba siempre en la primer como el primer elemento de la secuencia aquí lo ven siempre como primer elemento de la secuencia se dio cuenta también que el segundo elemento de la secuencia era la K de landa esta con dos hojitas arriba como dos cabecitas era la K de landa había aquí una secuencia K 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 intercambia por el pescado completo, la cabeza entera, y luego regresa a hacer la aleta. Los otros dos elementos, es el tercero y el último, no estaban en landa, aunque ya había unas propuestas en 1910 para leer el jeroglífico o el jeroglifo del oriente, como la quín, se había propuesto que esta cabecita volteada, se había propuesto que era una sílaba la, entonces había algunas indicaciones de que aunque esto no estaba en landa, podía funcionar con la lectura de la, particularmente cuando uno lee la palabra latín oriente, todo esto ya lo sabía David Kelly en 1962, y David Kelly que era un asiduo lector, que leía todo lo que podía, también leía los documentos del siglo dieciséis, estaban en español del siglo dieciséis, y le interesaba mucho a Kelly, las relaciones geográficas del rey Felipe II, unos cuestionarios que el rey Felipe II de España mandó para todos sus dominios en ultramar, las indias occidentales, para conocer muchos aspectos de los territorios controlados por la corona de Castilla, y bueno, entre los aspectos, o entre las preguntas del cuestionario, este, estaban algunas que que concernían a los acontecimientos del pasado, a los, a la memoria histórica que se tenía en las regiones, y entonces varias de las relaciones geográficas de Yucatán, hablaban de la presencia de un antiguo personaje que era un militar, era un guerrero, llamado Cacopacal, que quiere decir escudo de fuego, o escudo de lumbre, o escudo ígneo, escudo furioso, que se decía que ese capitán había penetrado a la península de Yucatán, junto con los Itzaes, que había sometido a la gran ciudad de Isamal, y que había puesto su gobierno, o su trono, o su casa de gobierno, en la ciudad de Chichen Ita. Y bueno, daba la casualidad que estas eran inscripciones de Chichen Ita, y así se le ocurrió a David Kelly, que aquí estaba el nombre propio de alguien, que por eso era una secuencia repetitiva de signos, y aquí decía Cacupacal, obviamente este sonido Pá, era por inferencia, porque era nombre de Cacupacal. Comenzó a leer esto todo completo como Cacupacal, 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 etcétera. Obviamente que hasta aquí solamente era una hipótesis, que esto era un signo Pá. Con el tiempo, se demostró en otros contextos, que este glifo sí operaba con el valor de lectura de Pá. Unos pocos años después, ya a principios de los setenta, así se pudo justamente leer el nombre de Pacal, que está en las inscripciones de Palente, que significa justamente escudo, y cuyo nombre estaba escrito a través del logograma de escudo, que era un pictograma en forma de escudo, o a través de sílabas como estas, Pacal, o o una combinación de los dos, el escudo con elementos silábicos. Pacal, ahí se confirmó también que esto efectivamente era una Pá. Y si se fijan ustedes, bueno, esto que hizo David Kelly, tuvo una gran trascendencia, y con esto ya voy a concluir. En primer lugar, bueno, pues, este, se trata de la primera vez en la historia del continente americano, donde narrativas o narraciones del siglo dieciséis, se ven confirmadas a través de textos jeroglíficos, son textos jeroglíficos muy anteriores al siglo dieciséis, porque son del siglo nueve. Era la primera vez que se descifra el nombre de un personaje histórico, ¿Sí? En inscripciones muy, muy anteriores a la llegada de los españoles, en un sistema de escritura que no era alfabético. Eh, bueno, eh, era también un nombre propio, como los nombres propios que se utilizaron en el siglo dieciocho y en el siglo diecinueve, para descifrar las antiguas escrituras de Persia, de Mesopotamia, este, de la cuenca del Mediterráneo, ¿Sí? Como era un nombre propio, pues era una secuencia repetitiva de signos. Y entonces se pudo aplicar este método comparativo, todos los ejemplos del mismo nombre propio. Eh, esto técnicamente se llama análisis estructural, es decir, se localiza una estructura constante, una estructura repetitiva de signos escritos, que es un nombre propio, ¿Sí? Y se analizan todos los ejemplos de esa misma estructura, y aquí se descubren una serie de cosas. Por ejemplo, se descubre, si si esto ya se sabe que es K, gracias a Landa, pero no se sabe cómo se lee esto, entonces se puede intuir que también se lee K, porque está en la misma posición, sustituyendo al mismo signo, en la misma posición, ya que los mayas hacían mucho esto, de que tenían dos o tres o cuatro maneras de escribir la misma, el mismo sonido, o la misma palabra, y bueno, esto nos da esta ventaja clara. Además, aquí no tenemos un caso, pero en el caso también de haber un pictograma de un escudo, nos señala cómo se lee ese escudo, que está después de K, Q, evidentemente, si tenemos ejemplos silábicos, podemos estar seguros que ese escudo se lee pacal, en una lengua determinada, en una forma específica, pacal, y no chimal o chimali, o cualquier otra palabra, específicamente escudo. Y por último, también nos permite reconstruir con mucha certeza, con un alto grado de confianza, secciones erosionadas, o desgastadas, o dañadas de signos, como es esta que está aquí, o sea, el análisis estructural o el análisis de estructuras nos permite llegar bastante lejos en el desciframiento, y justamente cuando se puso ya, digamos, en práctica, a través de muchos estudiosos de la escritura jeroglífica maya, este tipo de análisis de estructuras, comparando nombres propios, ya cuando se puso en boga en los años setenta y más en los ochenta, es que se pudo avanzar considerablemente en el desciframiento, más que en todas las décadas anteriores, desde el siglo diecinueve hasta hoy. Y bueno, es así como concluyo esta plática, remarcando lo que dije al principio, que en los procesos de conquista, de invasión, cuando dos sociedades chocan entre sí, y las dos sociedades tienen una cultura letrada, una tradición escrita, es que se producen este tipo de documentos que son muy valiosos para los filólogos, para los estudiosos e historiadores de los sistemas de escritura, llamados biescritos, o triescritos, que son documentos escritos en la escritura vernácula, acompañados por glosas o traducciones, en la escritura de los invasores o conquistadores, y son muy importantes este tipo de documentos cuando deseamos descifrar un antiguo sistema de escritura. Y bueno, pues es una de las consecuencias positivas de las conquistas o invasiones, como ustedes pueden ver, pues Landa es luz y sombra, por una parte, este, la leyenda negra cuenta, pues que él destruyó los códices mayas en el auto de fe de Maní, y por otra parte nos dejó la herramienta para descifrar la escritura maya. La verdad es que los códices que Landa destruyó fueron todos los que él pudo encontrar, que representan una porción mínima de todos los códices que existieron, una buena cantidad de los códices mayas, yo creo que la mayoría, no alcanzaron a ser conocidos por los españoles, fueron, se degradaron simplemente porque estaban en las tumbas de los gobernantes y sacerdotes mayas, y si ustedes han ido a la región maya, recordarán que el clima es húmedo y tropical, entonces fue el medio ambiente y el clima el principal destructor de códices mayas, y bueno, los otros códices mayas que siguieron produciéndose, o que se siguieron usando después de la conquista, y que Landa no pudo encontrar ni le alcanzó la vida, eso lo siguió incautando y decomisando y destruyendo el provisorato de indios de Yucatán, que fue una institución fundada a finales del siglo dieciséis en Yucatán, en Mérida, que dependía directamente de la catedral de Mérida, que dependía del obispo de Yucatán, y que únicamente perseguía a los mayas para tratar de estirpar la escritura jeroglífica, ya que el contenido de los códices era religioso, era adivinatorio, se daban cuenta los misioneros, que si la escritura jeroglífica maya seguía existiendo, los mayas iban a seguir aferrados a sus antiguas creencias, a sus antiguos dioses politeístas, y bueno, este provisorato de indios hizo todo lo que pudo a finales del siglo dieciséis y todo el siglo diecisiete por incautar y destruir códices mayas, posiblemente pues no todos los pudo incautar, posiblemente muchos se destruyeron por el clima tropical y húmido, es posible que todavía podamos encontrar algún códice sobreviviente, ¿sí? Y este ya sea en Europa, de los que se salvaron, o de este lado, solamente tenemos cuatro códices mayas que sobreviven, que son del del postclásico temprano, el códice maya de México, llamado antes códice Grolier, y del postclásico tardío tenemos los códices de Dresde, de Madrid y de París, los tres últimos, el Dresde, el París y el Madrid, están en bibliotecas europeas, y el códice maya de México, antes Grolier, que es el más antiguo, ese sí lo tenemos aquí, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH, en la Ciudad de México. Bueno, pues es todo por mi parte, muchas gracias, y bueno, pues, este, con esto termino mi plática, y doy paso a las preguntas, si es que las hay, o comentarios, y dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctor, por la explicación tan completa, tan profunda sobre el contexto del cómo se van redescubriendo a través de estos documentos históricos que tienen más de una lengua, las escrituras perdidas y la escritura maya en particular. Hay muchos comentarios de felicitación, lo voy a hacer breve, dado que nos extendimos en el tema, pero lo mandan felicitar, dice excelente presentación, muchísimas gracias al doctor Velázquez por compartir sus conocimientos, le mandan saludos del IMS Ciudad de México, felicidades al doctor por tan excelente exposición. Gracias. Hay una pregunta que pone el público, ¿cuánto cree usted que el entendimiento de las palabras o de las ideas mayas de esta interpretación tiene que ver con los conceptos españoles? O sea, es decir, ¿qué tanto le inyectamos nosotros desde nuestra perspectiva o le inyectaron en su momento en vez de traducir a lo mejor el concepto maya como tal? Pues evidentemente esa parte es inevitable, no solamente en lo maya. Imagínense a Champollion en el siglo diecinueve interpretando la escritura egipcia, ¿sí? Obviamente su interpretación no era igual que las ideas de los antiguos faraones, era su óptica como francés del siglo diecinueve. Entonces eso no, esa parte, digamos, es inevitable porque es la mirada y la óptica del que estudia primero desde su presente y más que nuestros diccionarios son coloniales, bueno, también tenemos diccionarios de lenguas modernos, de lenguas mayas modernas, pero los primeros diccionarios y los más copiosos son diccionarios compilados por los frailes de la época colonial de las lenguas mayas. Evidentemente, pues sí hay una serie de, 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 de focos intermedios, ¿no? Este, de, 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 por decirlo de alguna, de alguna manera, de, de, de filtros, de filtros culturales, primero la mirada de los frailes y luego la nuestra propia académica, este, y nos esforzamos por entender lo más posible aquella perspectiva, sabiendo que nunca lo vamos a lograr al cien por ciento, porque no somos mayas prehispánicos y no todo el pensamiento lo podemos recuperar como fue, este, claro, tenemos una ventaja, la ventaja que todavía hay miles de hablantes de estas lenguas que son los descendientes directos de los mayas antiguos, ¿sí? Y todavía podemos hacer trabajo con ellos, trabajo etnográfico, este, compilando una serie de rasgos expresivos. Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, hay un pasaje en el Códice de Dresde, donde hay dos dioses que están dialogando a través de ademanes, de gestos, y el texto que acompaña, el texto jeroglífico que acompaña esta escena, dice, Unuchol, ellos juntan sus cabezas. Bueno, así yo lo entendía muy literalmente, porque eso es lo que dice, Unuchol, eso dicen los jeroglifos, ellos juntan sus cabezas. En una ocasión, me tocó a mí dar una clase de introducción a la epigrafía maya para mayas vivos. Tenía mayas de Guatemala, de, bueno, que hablaban quechí, otros que venían de Yucatán, que hablaban maya yucateco, tenía otros que hablaban shortí, que venían de Honduras, de diferentes regiones. Y cuando yo les hablé de ese pasaje, uno de ellos, me acuerdo muy bien, Sebastián, Sebastián Cispop, que es un maestro de primaria de Guatemala, que es quechí, cuando vio que yo dije, Unuchol, juntan sus cabezas, inmediatamente me dijo, ah, sí, se ponen de acuerdo. Ah, le dije, de manera que eso quiere decir, juntan sus cabezas. Sí, así decimos todavía en mi pueblo. Cuando dos personas se reúnen y se ponen de acuerdo, decimos, Unuchol, juntan sus cabezas, pero quiere decir, se ponen de acuerdo. Entonces, todavía existen miles de hablantes de estas lenguas, existe la posibilidad de, de acercarnos aún más a la perspectiva cultural de, de aquellos grupos, ¿sí? Desde luego que, a lo mejor nunca lo vamos a lograr al cien por ciento, definitivamente, es imposible, este, pero, pero es un esfuerzo desde la, desde la ciencia, desde la filología, este, por rescatar lo más posible de, de aquellos antiguos textos y comprenderlo, ¿sí? Pues le agradezco muchísimo, doctor, como, como dicen muchos de los comentarios aquí, realmente ha demostrado usted una gran erudición del tema. Le agradecemos muchísimo este tema tan interesante, tan profundo, tan bien explicado. Hay muchas felicitaciones que luego se las haremos llegar. Le escribí en el chat una del señor Pedro López, porque no, no me animo a pronunciarla, pero es T-Z-O-O, va a ser Tzu, Tzu, y luego la Kazan Rubirza, no sé qué es, pero es maya, obviamente. Entonces, lo mandan felicitar, se lo escribí ahí en el, en el, en el Yo nada más quería, para terminar, quería preguntarle, así como existen muchísimas lenguas derivadas del maya original que son, digamos, habladas, existen también diferentes lenguas escritas, o es una sola, o estamos hablando aquí del maya peninsular, o qué tipo de, de, de derivaciones tenemos aquí en cuanto a los glifos escritos. Bueno, esa pregunta es muy importante, qué bueno que la haces, este, bueno, mira, la, la explicación puede ser muy larga y detallada, voy a ser muy breve y conciso, nada más. La idea que actualmente tienen los estudiosos del tema, los epigrafistas, los estudiosos de la escritura jeroglífica maya, es que en la época prehispánica, en los diferentes siglos de la época prehispánica, ya existían diferentes idiomas de la familia maya desarrollados, acuérdense que, que no hay una lengua maya, sino más bien, se trata de una familia lingüística. Así, por ejemplo, la familia romance o latina, sabemos que el español o castellano es uno de sus miembros, pero que hay otros miembros de esa familia, este, por ejemplo, el catalán, el portugués, el italiano, el romano, el francés, sabemos bien esto, y que todas estas lenguas vienen del latín, que es la lengua madre. Bueno, lo mismo pasa con la familia lingüística maya, el maya yucateco, el mopán, el quiché, el cachiquel, el chol, el sotzil, el celtal, el tojolaval, el sutujil, etcétera. Son todas idiomas de la misma familia y vienen de una lengua común que los expertos llaman protomaya, pero ese protomaya se habló hace unos cuatro mil o cuatro mil doscientos años. Poco a poco se fue diversificando el protomaya, primero se convirtió en dialectos diferentes del mismo protomaya, y después esos dialectos se separaron más y más, y volvieron idiomas separados. De tal manera que ahora, por ejemplo, un hablante de 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 quiché, no se puede entender, pero nada, nada, con un hablante de maya yucateco, aunque los dos idiomas sean mayas, y los dos vengan de protomaya. Es tanta de la distancia y la separación, que ya nada más comparten algunas cuantas raíces, pero no se entiende, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué idioma están los jeroglíficos mayas, o los jeroglifos mayas? Y bueno, como les dije, puedo extenderme mucho, pero la respuesta que ahora existe es que están en una antigua lengua de de prestigio, una antigua lengua para escribir, que las élites adoptaron como lengua de comunicación escrita, que era independiente de las lenguas vernáculas del pueblo. Esa lengua ya no existe, esa lengua se extinguió, sus parientes más cercanos, dentro del árbol lingüístico, de la familia lingüística maya, son el Choltí, una lengua maya que se hablaba en la época colonial y que se acabó en el siglo dieciocho, los últimos hablantes de Choltí murieron en el siglo dieciocho, vivían en la selva Lacandona, en el Petén, y el Chortí, una lengua que todavía existe, que tiene como trescientos mil hablantes, el Chortí, que se habla en la frontera de Guatemala y Honduras. Son los dos idiomas que que son gramaticalmente más cercanos a la antigua lengua de las inscripciones, que en la época prehispánica ya había diversidad de lengua de la familia maya, este, que que hablaba el pueblo, pero que las élites, que también eran hablantes de esas lenguas vernáculas, las élites tomaban una lengua para escribir, por ejemplo, como latín, hágate cuenta como latín en la Edad Media, ¿no? O en el Renacimiento, que a pesar de que ya existían muchas lenguas europeas, lenguas que se hablaban en Europa, el latín era la lengua culta para escribir, ¿sí? O el o el arameo en Medio Oriente, a pesar de que había muchos idiomas, el arameo era la lengua para escribir, o en China, que es tan diversa en idiomas y en lenguas, el mandarín es la lengua oficial para escribir, también había una lengua oficial para escribir, este, si bien con el paso del tiempo, las lenguas vernáculas, en el caso de los mayas, fueron ganando algo de terreno. Hacia final del periodo clásico, después del año seiscientos, comenzó a aparecer en esta lengua culta, en esta lengua para escribir, comenzaron a aparecer algunos pequeños rasgos muy menores y muy regionales de las lenguas vernáculas. Y en algunos puntos, por ejemplo, en Chichen Itza, por ejemplo, inclusive las lenguas vernáculas ganaron más terreno frente a la lengua de prestigio, porque hubo inscripciones bilingües, o sea, que tenían tanto pasajes en lengua de prestigio solana antigua, como en lengua vernácula yucatecano del siglo nueve. Y en los códices, que son más tardíos, los que conocemos, el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, y el Códice de París, que datan de los siglos catorce, quince, o quizá dieciséis, allí tenemos pasajes, unos pasajes escritos en la antigua lengua de prestigio, para escribir la lengua culta, y también otros pasajes en lengua yucateca o yucatecana vernácula. Entonces, poco a poco, las lenguas, las lenguas vernáculas mayas fueron ganando algo de terreno frente a la antigua lengua de prestigio de las élites. Me refiero en la comunicación escrita. Pues le agradezco muchísimo, doctor Eric, nuevamente, por esta muy, muy interesante ponencia, por la explicación tan profunda, y creo que es muy interesante poder vislumbrar este gran conocimiento a través de los ojos de una persona que nos abre las puertas de este tipo de escritura, ¿no? Que es tan compleja, porque es, tiene muchas simbologías y tiene que entenderse en el contexto en el que fue escrita. Le agradecemos nuevamente su participación y gracias al público que nos siguió, les voy a compartir el resto del programa. Espero que lo estén viendo ahí. Ojalá que puedan acompañarnos. El día de mañana tendremos la intervención de la doctora María Castañeda de La Paz, de la UNAM, quien nos va a hablar sobre la visión de los tlatoques de Moctezuma, Cuauhtémoc. Creo que va a ser muy interesante. Cambiamos, todavía seguimos en el periodo, digamos que prehispánico, ya llegando a la conquista, ¿verdad? Pero, pero es una cultura náhuatl, entonces, este, creo que va a ser muy interesante también y esperamos que puedan mañana a la misma hora, por los mismos canales, reunirse con nosotros. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención y como le digo, le haré llegar todos los comentarios que nos mandaron, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por compartirlo con nosotros. Fue un placer y muchas gracias por, por mantener la atención, que sí fue un poco larga. Les agradezco mucho, de verdad, y bueno, les mando muchos saludos. Gracias, gracias a todas las autoridades del Consulado de México en Los Ángeles, por haber organizado este ciclo y haberme invitado. Fue un enorme gusto. Gracias a usted, con mucho cariño y gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!